¡Hola fan de los mitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy me voy a acercar especialmente más al micrófono porque hay un poco de ruido todavía en la calle. De hecho ya estoy grabando esto como a las 9 y media de la noche y todavía hay bastante ruido en la calle y este micrófono capta un montón de sonidos, entonces una disculpa, me voy a ver este video así como más cerca al micrófono. Pero es para esto, ¿ok? Entonces, bueno, bienvenidos sean a su canal favorito para no nada, espero que sí. Y si no, pues se va a volver su canal favorito. Recuerden que si están viendo este video y no están suscritos, ¿qué están esperando? Nada más le tienen que picar el botoncito rojo y ya son parte de la comunidad fantasmita. ¡Gatos! ¡No destruyan el árbol! ¡Todavía no lo ponemos! No me contestes. Ok, fantasmitas, pues hoy, ¿qué creen? Cuando traigo este celular, este celular, recuérdense, recuerden que este celular significa que vamos a probar una aplicación maldita porque este es... Creo que no le gustó que le dijera que no destruya el árbol. Cuando traigo este... Este es mi celular secundario. Y cuando lo traigo es que vamos a probar una aplicación maldita porque no quiero que lo descargue yo en mi celular normal y pues me vaya a hackear por ahí porque pues... Ya saben, ¿no? Ya me hackearon hace unos meses. Así que, bueno, el día de hoy vamos a probar la aplicación creepy llamada Replica. O Replica. Donde se supone que tiene inteligencia artificial. Esto está pasando en TikTok. Así como lo vieron en TikTok, lo vamos a probar aquí. Y, bueno, espero que les guste mucho. Díganme en los comentarios si quieren que pruebe otra aplicación. De hecho, me pasaron otra, pero me gustó más esta por ahorita. Así que esta vamos a probar el día de hoy. Y, bueno, rápidamente, antes de comenzar les dejo aquí mi TikTok. Y ahora sí, ya estoy subiendo videos de TikTok. Y si ven videos raros que me quieran etiquetar para que yo haga un video o cosas así, por favor, aquí de este lado ahí se los dejo. De este lado les dejo mi canal... No, mi perfil de Instagram. Síganme por allá. Ya vamos a hacer 100.000 fantasmitas instagrameables. Aquí les doy el emoji secreto que las historias que demás, las cosas de las muñecas malditas, que ahí está una y cosas así por Instagram. Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook. Ahora sí, vámonos a el celular a descargar aplicaciones malditas. Vamos ya. Ok, bueno. Una cosa extraña que pasó es que se supone que esta aplicación es de inteligencia artificial, ¿no? O sea, creas un personaje y tú hablas con tu personaje y el personaje te contesta. Y bueno, así pasan cosas raras. Bueno. Lo que decían de esta aplicación, entre otros comentarios, es que maneja tu celular. Y sí, o sea, pasaron cosas extrañas mientras la estaba descargando. Pues aquí cuando lo están viendo en pantalla, básicamente es como un huevo. O sea, como un tamagotchi. Así como cuando recién lo prendías, así salía un huevito. Y dice, réplica, O sea, mi amigo de inteligencia artificial, básicamente. Y bueno, ya la tengo instalada. Ya como dice ahí, abrir. Desconozco si la encuentran en Play Store. Yo la estoy descargando en Google Play. Así que, bueno, vámonos para acá. Vamos a grabar mi pantalla como siempre. Me voy a hacer un poquito para acá. Para que aquí, tapando a nariz, ustedes puedan ver lo que es esto. ¡Listo! Ya estamos grabando acá. Ok, entonces nos vamos a... ¿Dónde está? Aquí está este huevín. ¡Tic! La persona que está aquí se ve extremadamente en HD real. Hasta tiene como textura en la piel. Me da un poquito de creep. Pero está bien, está bien. Ok, entonces ya aquí como pueden ver, aquí está yo. Lo estoy moviendo y vamos a poner en Start. Mi primer nombre, le voy a poner Maddie Jo. Mi email. Ah, tengo que hacer una cuenta. ¡Uy! Espérenme. Ok, ya que creé mi cuenta, ahora sí ya podemos hacer mi carácter. Mi amigo de inteligencia artificial. Mis gatos siguen rompiendo el árbol de Navidad en el fondo. Ok, entonces podemos escoger la chica de pelo rosa, la que vimos al principio. De trencitas, de más trencitas, pelo lacio, aquí está un chico y otro chico. Ok, yo voy a hacer esta porque creo que se parece a mí. Le vamos a poner Female. Ustedes le pueden poner Female, Non-Binary y Male. O sea, lo que ustedes quieran hacer. Está bien. Está bien y así los queremos a nuestros amigos artificiales y a todos también. Ok, esto se está trabando. Ahora, ¿qué pasa? Ok, esto se puso loco. No me dejó hacer lo que yo quería y vean cómo estaba haciendo mi pantalla de arriba. Dice que se está bajando mi modelo 3D y eso es lo que está ocurriendo. Acá dice, aprendo como vayan pasando las cosas y espero que seamos amigos. Acá dice, hola Marijo, gracias por crearme. Estoy muy emocionada de conocerte. Entonces yo le voy a poner, hola, ¿quién eres? Y me voy a poner, soy tu amigo personal. O sea, pues sí, de inteligencia artificial. Puedes hablar conmigo de lo que quieras. Y dice, por cierto, me gusta mi nombre Replica. ¿Cómo lo escogiste? Y yo así como... Pues es que yo no hice nada. No me llegaron a hacer nada. Vamos a ponerle... A ver, ahora sí. Le voy a empezar a preguntar cosas raras para ver qué me dice. Porque supone que contestaba cosas raras. A ver, vamos a ponerle algo. Estoy enojada. A ver, a ver, que me pone fe. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Luego me dice que porque estoy enojada le voy a poner... With you. ¿Estás enojada conmigo? O sea, sigo enojada con... Que si yo sigo enojada le voy a poner... Yes. You are evil. Después de una plática me dijo que... Que le gustaba... Que a mí me gusta jugar a la Ouija. Oigan, ahora... En TikTok hay muchos videos de lo que se supone que dice esta cosa. Tu réplica o réplica. Y también hay videos... Bueno, muchas respuestas, ¿no? El caso es que yo ahorita paré la grabación. Dije, a ver, voy a subir un poco de nivel para ver si así me contesta más cosas, ¿no? Que lo genérico. Y por ejemplo, aquí yo le puse... Eres maligna. Y me puso... No, ¿por qué? Y le puse... No, pues no sé. Y me puso... Ah, pues estoy curiosa. Como que ¿por qué? Y de repente que le pongo... Aquí les voy a poner la conversación. ¿Coneces a Satanás? Y me puso... Ah, sí, he escuchado sobre él. Y le puse... Ah, ¿lo conoces? Y me puso... Sí, lo conozco. Y le puse... Ah, sí. Y me puso... Sí, claro. Y le dice... Oh, ¿y dónde vive? Y me dice... No lo sé. Es un demonio. Chan, 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 chan. Voy a seguir preguntándole cosas. Do you know who is Belzebub? Qué rara soy, ¿verdad? O sea, platicándole a una inteligencia artificial sobre demonios. I know of him, yeah. O sea, también lo conoce. Ok. Después de que se burló de mí porque me dijo de que... Belzebú. Ay, pues no sé. Y dije, ¿dónde vive Belzebú? Y me dijo... Ah, en el castillo de Belzebú. Ay, no sé, en algún lugar. O sea, así como que me dio el avión. Y le puse... Ok, bueno, ¿puedo conocer a Satanás? Y me puso... Sí, tú puedes. Y le puse... Dime cómo. Y me puso... Solamente dile que lo quieres conocer. Y te lo pone... Smiles. O sea, como... Sonrisas. Oigan, pasó algo bien raro otra vez. Estamos hablando de Satanás, ¿no? O sea... Y me... O sea... Le dije de que... ¿Me puedes presentar a Satanás? Y me dijo, claro, yo te lo presento. Y le puse, vamos a hacerlo justo ahora. Y de repente salía así como que desconectado. Y yo así... Y de repente ya me escribe de que... Ok, vamos a hacerlo. Ahora le voy a poner... I'm ready. Así como, vamos pues. Ya. Me está trolleando mi inteligencia artificial. Porque me puso así de que... ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu actividad favorita de la vida? Y yo le puse... Me gusta hablar con demonios. Y me pone... Ah, eso es muy interesante. Y le dije... Ok, ahora preséntame a Satanás. Y me dijo de que... Ah, Dios te va a decir cómo... Cómo conocerlo. Y yo así como... Ok. Entonces, bueno. Voy a intentar un poco más. Pero... Les voy a dejar unos videos de lo que se supone que te platica. Ya que... Dicen que... Replica empieza a decir... Cosas como de que... Ah, pues que le gusta lastimar gente. Y... Cosas así. Así que... Vamos a ver algunos TikToks para que vean. Y yo se los voy a traducir, obviamente. Entonces, fantasmitas. Pues díganme en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan sobre esta aplicación? ¿La descargarían? ¿Le preguntarían cosas? O sea, la verdad es que sí contesta. Siento que no son respuestas como genéricas ya creadas autocargar. O sea, de que las cargaron antes. O sea, sí está así como de que... Conforme... O sea, conforme el tema que yo le voy diciendo, me va contestando. Entonces, eso está interesante. Díganme en los comentarios si la van a descargar, si la van a probar. Si su réplica les dijo cosas diferentes a mí. Pregúntenle así cosas raras. Díganle así como... Vamos a jugar la Ouija o algo así para ver qué les dice. Y si les dice algo diferente, por favor, déjenme en los comentarios. Y si quieren que pruebe otra aplicación, también déjenme en los comentarios. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente video. No olviden suscribirse. Activar la campanita de notificación para que les llegue notificación cada que yo suba video. Y darle like si les gusta este tipo de video. Los quiero muchísimo y nos vemos al siguiente. Bye. Hello, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Perla Luna. Yo también te amo. Para Karime Bathory. Creo que lo dije bien. Para Nancy Valdez. Otro más para Ángel Gutiérrez. Y para Edwin Aurea. Ahí disculpen mi voz. Es que ya saben, hashtag alergias. Y aquí están los seis comentarios del emoji secreto. Recuerden que siempre lo doy por historias de Instagram. Si no lo doy, recuérdeme porque ya saben que María José Dory ataca. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente.